qué tal buen día para el secati 75 nuevamente profesor luis alberto becerril vamos a ver un nuevo sitio de páginas web llamado good idea nos permite generar sitios web gratuitos vamos a ver cómo nos registramos ok bueno le damos good idea a nuestro buscador vean ok a nuestro buscador de google en este caso si tienen el firefox es lo mismo si tienen el navegador principal google baby aquí lo tenemos y nos vamos pero lo que sí es necesario buscar es este esta opción good idea registro de dominio sitios web y alojamiento ok vamos a registrarnos recuerden sitios web y alojamiento damos un clic y yo me paso para acá ok aquí dice que que necesitamos comprar un dominio etcétera dominios sitios web wordpress hosting seguridad más y aquí bueno ya ya tienen ustedes un sitio que dice comienza gratis crear tu sitio web gratis crear tu sitio web gratis ok si les pide correo electrónico bueno ya ya lo ingresan aquí está vean quieres construir una donde quieres construir donde dejaste sigue trabajando en páginas web que creaste iniciar un nuevo sitio yo le voy a dar iniciar un nuevo sitio continuar ok continuar vamos a llamarle yo ahorita no quiero tienda en la online cosmética y belleza oferta próximamente no blogger no sin fines de lucro bueno pudiera ser pero ahorita vamos a generar uno que se va se va a llamar servicios se puede cambiar en servicios escolares o cursos escolares servicios escolares servicios escolares o escuela pública ella me sugiere que le ponga escuela pública ok y le damos siguiente no te preocupes por ejemplo uñas perfectas aquí está como deberíamos llamar tu sitio no te preocupes igual podríamos cambiarlo más tarde no hay problema ok vamos a empezar sí bueno pues vamos vamos a ponerles clases de ofimática clases de ofimática siguiente ella lo puede cambiar en cualquier momento nada más que aquí a diferencia de a diferencia de wix de webley de sites drive tenemos que registrarnos antes ok le damos siguiente vamos a ver si está disponible también depende de la disponibilidad vean que sí perfecto bienvenidos a clases de ofimática y pues literalmente literalmente ya tenemos nuestro sitio verdad o sea ya tenemos la hoja principal bien y perfectamente dividida editemos tu sitio elige un tema haz clic en cualquiera imagen o texto para evitar publicar tu sitio bueno de momento de momento vamos a editar vamos a cerrar aquí ok y tenemos vean vean que profesional nos divide inicio eventos comunícate con nosotros y o tienda ok vean que cada vez hemos sido profesionalizando nuestro nuestro sistema de de páginas web es decir esta hoja todavía es más profesional más amena más intuitiva que el mismo webley ok continuemos vamos a ver una vez que lo hemos registrado bueno damos inicio bienvenidos a clases de ofimática vean aquí está clases de ofimática ella solita me puso el título yo lo puedo yo lo puedo evitar le doy clic si le doy clic vean tamaño de la letra vamos a ponerlo en mayúscula siempre siempre estos encabezados pequeños siempre irán en mayúscula le llaman el cintillo ok es decir el título lo que se conocería en periodismo como el título el título de la columna de la noticia de ocho columnas así es el cintillo aquí es decir este es mi título de mis servicios ok vamos a ver qué le podemos hacer lo vemos muy grande lo vemos muy grande lo podemos ser más chico bueno ahí está ok bienvenidos a clases de ofimática lo le podemos dar clic si bienvenidos a clases de ofimática me parece correcto pero lo marcamos tamaño de la fuente vean aquí ya no tenemos mucho que hacer por ejemplo tamaño super grande ese small grande xl como la ropa verdad faltó la 2 xl ok si le vamos a dar actualizar siempre hay que darle actualizar porque actualizar es como si guardáramos ok y aquí tenemos imágenes vamos a abrir esto un poco ok vamos a abrir esto un poco y aquí tenemos imágenes vean imagen es la que está podemos cambiarla por esta podemos cambiarla por esto podemos cambiarla por esto podemos cambiarla por esto podemos hacerla blanco y negro vean blanco y negro describe esta imagen si describimos servicios servicios de calidad en la enseñanza de la ofimática la enseñanza de la ofimática desde nivel básico intermedio y avanzados ok vean ahí tenemos ya nuestros servicios de calidad yo no le voy a dejar a la imagen blanco y negro yo le voy a poner colores le recorremos el botoncito ok pero eso no importa tanto cambiar imagen vean ya ya anexé un título un texto aquí ok ya anexé un texto y ven que hay que ponerle actualizar siempre pongan la actualiza a diferencia de las otras hojas aquí actualizar es y es como ir guardando el cambio cambiar imagen vamos a ver que hay en cambiar imagen agregar imágenes desde donde bueno en este caso podemos poner estas que están aquí veanlas yo me subo para acá podemos poner estas ver más imágenes ok servicios de computadoras como no como no veo computadoras bueno pues a la mejor a la mejor pongo imágenes de archivo volver a los medios ok no hay no hay la de la que yo necesite pero bueno supongamos que es esta le dan clic e insertar y se cambiará ok pero nosotros vamos a cambiar una de las nuestras agregar imagen agregar imágenes ok de las nuestras ok sale sitio o no sitio por ejemplo está vamos a ponerle esta abrir y aquí se está cargando vean cargando una imagen yo me paso para acá insertar lo que y la tenemos vean hay andro de un lado para otro orgullosamente mexicano aquí está ajustada llenar modo llenar modo llenado modo desenfocar intercalado desenfocar ajustar yo le voy a poner ajustar lo que queden ajustar bienvenido a las clases de ofimática aquí si vamos a marcar nuevamente tamaño de la fuente este cuadro de texto vamos a buscar donde me deja cambiar de color le damos actualizar recuerden siempre actualizar blanco y negro describir esta imagen describir esta imagen bueno aquí el problema es que ya borré lo otro verdad el profesor alberto el profesor alberto del secati 75 que servicios de ofimática ofimática en línea y presenciales ok y presenciales punto sale ahí está ya tenemos esto vamos a ver no le podemos hacer más al texto vean no hay forma de de cambiar el tamaño el color de esa letra ok me dejen 16 describe la imagen 16 ya la describí soy el profesor alberto y doy servicios de ofimática ok estamos de acuerdo bueno titular 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 bueno aquí estamos si vamos a insertar aquí más imágenes vean vean aquí está ok crear interés escribe algo interesante sobre tu empresa aquí aquí vamos a darle clic ok nosotros tenemos que crear interés bueno el secati secati 75 que servicios de ofimática servicios escribe algo que sobre tu empresa bueno aquí nos dedicamos a vean y aquí ya podemos manipular tamaño nada más aquí vamos a escribir ok servicios de educación educación en línea en línea y presencial y presencia porque aquí sí pero que me parece que si me deja cambiar ok aquí si vean guardar guardar siempre igual aquí igual aquí genera emoción ok cierra el trato genera emoción tenemos en los servicios de calidad de mí vámonos a esta esta parte de aquí le damos clic le damos clic y borramos esto verdad genera emoción aprende aprenderás no aprenderás hojas web hojas web hojas web en todos sentidos ok pero vamos a ponerle aquí clic que genera emoción bueno ok ofimática en climática 2020 ok y aquí podemos ver nosotros nosotros moverá antes moverá antes mover después eliminar más agrega otro otra imagen si vamos a ver agrega otro otro cuadro similar vean aprendió hojas web duplique este documento lo duplique si lo deseo quitar le doy bote de la basura ok de momento no hay un pasapáginas nada más tenemos eso cierra el trato cierra el trato ofimática son solo son dos dos páginas ok en este caso vamos a regresar al anterior ok y así tenemos que ir llenando a ver deseo publicar vamos a decirle publicar publicar es acá arriba publicar está publicando ahí está aquí está ya el sitio que ver aquí está clases de ofimática este es el que me van a copiar chavos este es el que me van a copiar ustedes todo completito y le van a dar clic derecho copiar vamos a ver lo ponemos aquí pegar obviamente también me lo van a pegar en el correo le damos enter y vean claro es todo lo que yo he hecho hasta el momento nada más todo lo demás jóvenes actualizar estos cuadros los textos vienen obviamente con nuestra información personalizada ok estamos de acuerdo a ver mi sitio web también le damos ver mi sitio web y vean aquí está ok es muy fácil de publicar aquí es muy fácil de publicar en el baby si en wade y es muy fácil bueno espero que les haya servido este vídeo es únicamente para lograr el registro ok iremos viendo cómo hacer la hoja de inicio la hoja de eventos comunícate con nosotros tienda este es para lograr el registro gracias a lograr el registro que es nuestra tarea gracias buenas noches